Este es un hombre que estaba en la cárcel y ningún amigo fue a verlo, solamente su madre iba todos los días a llevarle la comida. El día que salió de la cárcel fue a su casa, tocó la puerta y la vecina le dijo, ¿a quién busca señor? A mi madre, siento decirle que hace tres días murió. Él va al cementerio, mira al cielo y dice, Dios mío, injusto eres conmigo, tantos años quise ver a mi madre y la encuentro muerta sobre la tierra cubierta y una tumba fría. Caminando por el cementerio dijo estas palabras. Qué duro y triste castigo, vivir sin su compañía, sin la prenda que quería, para siempre la perdí. Mi madre fue para mí, tan cariñosa y tan buena, que para mí todo es pena, se detentó sin su abrigo. Todos los domingos voy a la tumba en que reposa, pongo un gran ramo de rosas y llorándose la voy. Me paso el domingo entero, arreglando aquel lugar, hasta que el señor sepulturero me dice, muchacho, vete, me voy a cerrar. Entonces yo me despido, dándole mi adiós fecundo, se siente un dolor profundo, cuando se muere ya el padre. Pero si falta la madre, no hay más nada en este mundo. Madre, madre, que Dios te bendiga, madre. 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 Madre, que Dios te bendiga, madre. Cuando yo era ya muy niño, de la mano me llevabas Por eso es que mi madre, siempre estará en mi corazón Esta rosa mojada, yo te la mando hacia el cielo Son mis lágrimas mi madre, porque a ti madrecita Siempre te llevo en mi corazón, oh madre mía